Moscú sigue machacando posiciones de los enemigos de Bashar al-Assad en Siria. La aviación rusa ha realizado este miércoles decenas de bombardeos en el centro y norte del país. La mayoría han tenido lugar en las provincias de Idleb y Hama, donde los insurgentes se enfrentan a las fuerzas del régimen de Damasco. Por vez primera, Moscú ha utilizado la flota del mar Caspio a casi 1.500 kilómetros de distancia y ha lanzado 26 misiles de crucero contra 11 objetivos del Grupo Estado Islámico. Según el presidente ruso Vladimir Putin, todos los blancos han sido alcanzados. El mandatario ha afirmado que estaría dispuesto a unir sus fuerzas con las de la oposición moderada siria en la lucha contra los terroristas. Rusia asegura que su ofensiva, muy criticada por Occidente, está dando fruto y ha mostrado vídeos en los que se ve supuestamente a yihadistas huyendo y buscando refugio. Gracias por ver el video.